Clase de personas en el IFES 1. El que no repasó para el IFES y no sabe nada, nada, nada y solamente hace pensar y pensar y pensar y echar gafas mejor dicho, ese no sabe nada, mejor dicho ya perdió el IFES 2. El que va a perder el tiempo y se hace el que estás respondiendo y no estás escribiendo nada del hombre mejor dicho, la gente desocupada que ve, 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 ve 3. Nunca falta el copión oiga, está en los colegios, oiga, está en el IFES, hacen trampas, ¿oyó? pero nunca falta el que le está mirando a uno las preguntas y esto, esto y lo otro, vea, vea, vea 16 años nomás es que, es uno el para ganar 4. Ese que no, mejor dicho, no quiere hacer nada el perezoso que solamente va a cantar y ya y lo pilla al profesor y sigue cantando y no le importa nada yo, ese mejor dicho, eso que van es a cantar nomás allá 5. Nomás que va a pensar solamente en la rumba en el remate IFES, eso nada más que van es a eso nomás a pensar, a hacer la pantalla nomás allá a pensar solamente en remate IFES siguiente, el que solo se va a dormir en el IFES, ¿oyó? ay, pero donde le salga la mamá ahí en la ventana ay, pa' Dios siguiente, el que no fue bañado al IFES mejor dicho, se fue sin bañar tiene una chucha, mano siguiente, el que solamente va a comer, ¿oyó? ay, pero mantiene con un hambre el hombre y este, el que quiere que acabe rápido ese IFES el que quiere salir rápido él piensa que está soñando mira cómo se muerde él cree que, mejor dicho él cree que está soñando mejor dicho despertá, despertá no papi, usted está en la realidad manito, hago un examen y este, no falta el que hace el Team Marine de Don Pingüey responde las preguntas por responder y a la final tiene hasta suerte y gano, ¿oyó? saca un buen puntaje el hombre ay, Dios mío santo pero esto, ay, 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 ay y este, el que le gusta interrumpir el que mueve y mueve la silla para hacer ruido oiga, no es en la bulla de concentrada a los otros hermanos y por supuesto las que se van a maquillar en el IFES en pleno IFES oye listica para salir a rematar ese IFES oye solo piensan en verse bonitas y esto y lo otro no, mija con los que hacer su examen solamente van a maquillar y a coquetear allá oiga eso vea pues y ustedes saben que nunca falta el que le dio ganas de ir al baño el que pide permiso para ir al baño en pleno IFES ¿oyó? ay, Dios mío manito vos que te comiste ayer ¿verdad? ay y este el que solamente empieza a rezar y 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 a rezar hasta que lo último no responde el examen y ya eso es todo y vos que te llevabas cuando te hacían el IFES o cuando te hicieron el IFES vos que te llevaste te llevabas la manillita de Dios te acompañabas de Dios y la virgencita o simple y llanamente te llevabas el dulce la chocolatina o la Oreo para que no te diera sueño en el salón ve vos sabes porque esas madrugadas son serias o simple y llanamente te llevabas el Trident para que no te diera mal aliento tan por la mañana mejor dicho feliz y sabroso IFES para todos de la mañana Gracias.